Después del valioso triunfo del fin de semana, los dejo con un nuevo 7x7. Acá, las mejores imágenes. Tras varias fechas sin poder ganar, nuestro equipo volvió a la victoria venciendo por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta, con más de 31.000 personas en el Estadio Nacional. El delantero, Nicolás Guerra, nos habló del triunfo y del próximo desafío ante Unión La Calera. Yo creo que era demasiado necesario más un partido con Antofagasta, que éramos los dos equipos que estamos peleando abajo. Fue un partido que necesitábamos ganarlo y nos dio un aire, pero súper positivo a la escamaría. Y bueno, nos preocupamos más de nosotros de querer sacar los puntos, porque los necesitamos y vamos a jugar una final como la hemos enfrentado el fin de semana pasada. En la conferencia de esta semana, Camilo Moya destacó el buen ambiente en el plantel después de la victoria. Nos hizo sentir bien el triunfo, se nota un equipo ahora un poco más aliviado. Estábamos buscando hace mucho el triunfo y sumar de tres, que es lo importante. Y gracias a Dios se nos dio estos tres puntos y gracias a mí, feliz por la oportunidad que se me están dando. Como tú dijiste, se me dio la oportunidad con los tres técnicos y uno se prepara para cuando te llega. Y creo que me pilló bien parado y seguir entrenando de la misma manera para seguir ratificando lo que vengo haciendo. Valeria Núñez, nuestra lateral de la adulta femenina, nos habló de sus sueños en el fútbol. Me gustaría volver a la selección, me gustaría poder volver a vestir la camiseta de Chile. Siento que eso es un paso muy importante de la carrera de todos. Y yo creo que mejorar, mejorar para volver a la selección. Y ojalá poder, no sé, salir de la U y poder ir a jugar a otro equipo, a otro lugar. Y poder después volver con las puertas abiertas al club que prácticamente me formó. ¿Sueñas con entrenar en el mismo lugar que tus ídolos? La escuela matriz del club, ubicada en el Centro Deportivo Azul, uno de los complejos de entrenamiento más modernos de Sudamérica, cuenta con profesores referentes que desarrollan entrenamiento para niños, niñas y adultos. Para más información, visita escuelasdefutbol.udchile.cl o arroba escuelasoficiales.uch en Instagram y Facebook. Junto a Pato Mardones, cumplimos el sueño azul de Henry Fuentes, paciente del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En la visita, pudimos entregarle ánimo y todo nuestro apoyo, para que salga de este mal momento. Este viernes arribó al CDA nuestro último refuerzo. Leonardo Fernández, de 20 años. Proveniente de Fénix de Uruguay. Y con gran actuación en el último Panamericano Perú 2019. Sensaciones buenas. La forma que ya me recibieron. Se arriman a hablarme. Y eso es importante porque a veces cuando recién llegás es complicado, ¿viste? Y nada, te lo hacen mucho más fácil. Y nada, creo que eso es lo más importante de ahora, del inicio. Este domingo viajamos a La Calera. El partido es a las 12 y media. Nos vemos la próxima semana en un nuevo 7x7. Hola amigos de la U, nosotros que venimos de Puerto a alentar al Buya. Así que hoy día ganamos y vamos a remontar y vamos a salir adelante. ¡Aguante la U! Saluda a todo el equipo, vamos a levantar cabezas, vamos en la U, vamos Caputo. ¡Aguante la U! Si ponen huevo, vamos a seguir testa como siempre vamos a salir. Así que aguante la U. ¡Aguante la U de Chile! Puente Azul, Puente 5. Puente Alto, hermano, aguante la U de Chile. ¡Aguante la U de Chile! ¡Aguante la U de Chile! Hola muchachos, les habla el Marcelo Díaz. Espero que estén todos muy bien. Quiero enviarles un saludo de mucho ánimo, de mucha fuerza. Se vienen meses complicados, pero no me cae duda que ustedes lo van a saber llevar adelante. Nos vamos a quedar en primera edición y vamos a aprender con muchas cosas importantes. ¡Vamos! ¡Mucha fuerza muchachos!